¿Cómo alguien puede decir, este River le puede competir al City? ¿Cómo alguien que jugó a la pelota puede decir eso? ¿Qué sentirá hoy el mono Navarro Montoya? Esto no lo dijo hace cuatro años, porque está bien, hace cuatro años River jugaba contra el Flamengo, jugaba bien, dejaba eliminado en semifinales a Boca o River le ganaba a Boca en Madrid, esto fue hace un mes, gente ¿Por la cabeza de quién puede pasar que River le puede competir al City? Por la cabeza de un tipo que está o mandado para decir esto y pobre de el que se tiene que exponer a decir esto siendo obligado o sugerido o tiraesa o alguien que no está en condiciones de poder opinar de fútbol están a otro nivel y esto no es por River, porque no le puede competir River, Boca el Flamengo, el Fluminense, no le pueden competir no hay manera, hoy el City le pegó un baile infernal al Real Madrid cuatro goles le hizo, le podría haber hecho siete el Real Madrid pateó un solo tiro al arco, un tiro de afuera de Kroos que pegó en el travesaño y una sobre el final ahí que Benzema queda mano a mano y la toca atrás y no me acuerdo quién patea y la saca al arquero pero ya el partido estaba terminado el City ni siquiera hace cambio puede jugar con los once, los noventa minutos presionando de la misma manera realmente creo que que solamente un tipo que está o mandado o o con ganas de quedar bien con el hincha de River porque él es de Boca pero igual lo de Boca no lo quieren tampoco ¿cómo un tipo se le puede pasar por la cabeza a decir esto? pero bueno, entramos en el partido del Manchester City con el Real Madrid y dejamos de lado a Navarro Montoya pero quería arrancar con con este concepto del gran mono Navarro Montoya este River le puede competir al City hace un mes cuando arranca el partido nos dábamos cuenta de que el City era el que iba a imponer condiciones y el Real Madrid lo iba a esperar a medida que iban pasando los minutos esa tendencia no solo que se afirmaba sino que crecía el Real Madrid no la agarró hasta los 25 minutos que perdía 2 a 0 y después se adelantó un poco alguna que otra jugada un pase que no llega a Benzema una larga que Vinicius no llega a controlar bien y lo comen y ahí es donde yo lo vi por Fox el relator y el comentarista dicen para mí pertinentemente guarda que se despertó el Madrid claro porque está siempre la sombra de que nunca está muerto el Madrid porque ya pasó en la Champions pasada que vos decís está muerto el Madrid y después la da vuelta contra este mismo equipo pero el Madrid hoy realmente se topó contra un rival que es superior que es superior y que lo hizo sentir en todo momento en el partido de ida el Madrid mereció para mí un poco más que el City fue más el Madrid en este partido de vuelta jugando como local el Manchester no lo dejó agarrar la pelota cuando a este nivel hay tanta distancia ya no hay mucho más para analizar no hay mucho más para decir qué se puede decir ante tamaña muestra de fútbol no se puede decir nada y después sí me gustaría profundizar sobre algo porque si no me quedaría todo el tiempo hablando en qué bien que jugó Bernardo Silva impresionante Gundogan la defensa jugando en la mitad de la cancha podría empezar con eso y seguir y ser todo el tiempo redundante que todos atacan que ninguno es defensor porque hasta los defensores están pensando todo el tiempo en cómo pasan la pelota precisa y fuerte fuerte porque hay que pasarla fuerte para adelante la movilidad todo eso que ya sabemos porque es un fútbol total el que muestra pero quiero no olvidarme de algo que ya todos tenemos en la cabeza pero no sé si a la hora de analizar lo sabemos gente el fútbol inglés y el fútbol español son potencia de Europa pero juegan en sus equipos predominantes porque hoy el City es el mejor de Inglaterra y el Madrid es el mejor del mundo por su historia y por todo y porque era o es el último campeón ya no lo va a hacer porque no llegó a la final sin jugadores locales el City tiene tres ingleses en el equipo y el Madrid tiene un español por eso va a Inglaterra a los mundiales y queda eliminado en cuarto de final por eso nunca pelea por eso España queda eliminado también en octavos porque todo bien con su fútbol la Premier es impresionante la liga española bajó bastante pero sigue estando dentro de las tres o cuatro más importantes del mundo pero no tienen jugadores locales las figuras son de afuera Belga Noruego por el lado del City Belga Noruego ¿Quién más? Portugués vamos del otro lado Belga el arquero francés el 9 croata no tienen figuras de su país no tienen o sea que son lo que son producto del poderío económico que tienen producto de más que nada la Premier de que hace años que es la liga más importante producto de que todos los equipos tienen una línea de juego hasta los árbitros tienen una manera de dirigir que hace que el fútbol sea más rápido no frenando todas las jugadas hay miles de cosas que podemos explicar de por qué son potencia mundial podría simplificarlo por la plata pero no es solamente por eso pero sus futbolistas no juegan en los equipos vos sos hincha del Real Madrid algunos del otro lado me dirán a mí que me importa si en mi equipo Flavio si sos de Racing de Boca de Independiente a mí que me importa si juegan croata yo soy hincha de la camiseta pero no sería raro que haya un solo argentino en tu equipo o dos argentinos es extraño es un fenómeno a analizar hasta qué punto no se termina devaluando tu selección o tu fútbol para los locales no debiera haber cuatro o cinco en cancha obligatoriamente porque ahora con la comunidad europea hace que sean todos de lo mismo que un alemán sea lo mismo que un español a mí me parece que es un punto a desarrollar y que evidentemente sacan una ventaja con eso y que se desvirtúa porque es un equipo inglés lleno de extranjeros es un equipo español con el cuatro nada más el lateral derecho los demás son todos de afuera pero como a alguien se le puede pasar por la cabeza decir que River le puede ganar al City que Boca le puede ganar al City en realidad lo dicen de River porque River había levantado un poco con Demichelli que baile impresionante el que vimos hoy impresionante me tendría que poner a pensar cuando fue la última vez que vi un partido en el que yo sienta que hay tanta diferencia entre dos equipos en una semifinal podría decir que en la semifinal del mundial de Brasil 2014 cuando los alemanes le metieron 8 a los brasileños vi entre dos potencias porque hoy son dos potencias el City y el Real Madrid como en ese momento eran Alemán y Brasil una goleada tan devastadora no solo por los 8 goles porque 8 te impacta sino por que no lográs agarrar la pelota la cara de de Modric de fastidio de Benzema de loco yo soy de los mejores jugadores de la historia del fútbol gané Champions gané Campeonato jugué Mundiales y no la puedo agarrar no me dejan tocarla yo nunca fui muy fanático del fútbol europeo lo he dicho muchas veces por una cuestión de que a mí me gusta para mí el fútbol es de la cargada es del sentir de lo que pasa cuando te cruzas con uno de tu equipo yo la verdad que ver un partido del City contra el United y yo que sé bueno está buenísimo pero nunca me llegaba después del mundial y de verlos ahí cerca que hay de entender que que verdaderamente o no sé se me aprendió algo en el mundial que dije voy a empezar a ver más fútbol europeo en realidad este año estoy viendo mucho más fútbol en general porque me dedico solamente a esto a ver fútbol y a analizar en mi canal de YouTube ya sea el juego por supuesto ustedes saben que me gusta también hablar de política y el fútbol de los medios y el fútbol pero es muy significativa la diferencia que hay incluso entre los mejores de acá y los mejores de allá estamos varios escalones abajo del fútbol brasileño bueno del fútbol europeo y me da un poco de tristeza que hoy en cancha no había ningún argentino y que ayer en cancha había uno solo Lautaro Martínez después entró Correa y hoy entró Julián Álvarez que hizo un gol que jugó dos minutos recuperó la pelota tocó dos pelotas una la recuperó y la otra terminó un gol pero que evidentemente eso que pudimos ver en el mundial tenía más que ver con la conformación de un equipo que de tener muchos futbolistas de primer nivel hoy Argentina no tiene muchos futbolistas de primer nivel es la verdad y aunque nos duela no están en los mejores equipos jugadores argentinos sacando a Lautaro Martínez bueno Messi pero porque es Messi tampoco es que está en su mejor momento por lo menos en clubes a nivel selección está clarísimo pero no tenemos grandes figuras entre los cuatro mejores equipos de Europa Lautaro Martínez Julián que entró dos minutos Correa que entró poquito y ninguno más por eso es mucho más destacable lo que pasó en el mundial mucho más destacable lo que ha generado esta selección Scaloni porque hoy no somos del mismo nivel que ellos no lo somos en infraestructura no lo somos en liga local evidentemente la brecha la achicó este seleccionado pero algo hay que ver algo hay que ver igual siguen saliendo jugadores pero para azar ahora salió Garnacho pero algo hay que ver porque vos ves y los tipos juegan a otra cosa nosotros lo supliremos con huevo pero juegan a otra cosa por lo menos a nivel local juegan a otra cosa ¿qué descubrís Azaro? eso es obvio bueno pero lo estoy contando porque en el mundial no lo vi esa diferencia yo miraba a Argentina y miraba a las selecciones vi a Holanda vi a Francia y no veía esa diferencia espero que en algún momento como lo supimos ser porque Boca le ganó al Real Madrid en el 2000 no hace 100 años el fútbol argentino pueda pensar en salir campeón del mundo a nivel clubes hoy eso es imposible les mando un abrazo y gracias a todos por estar ahí y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos